Hola, ¿cómo te sientes? Moni. Es la primera vez que me disparan, pero no te puedo negar que vi muy cerca a la muerte. Me acaban de dar todas tus cosas, son con las que entraste al hospital. Gracias. Hablé con los médicos y me dijeron que te hicieron una operación muy complicada. Sí, eso escuché. Lo que me tiene inquieto es que todavía no siento las piernas. Bueno, acuérdate que la anestesia todavía tiene que hacer efecto y tiene que pasar ese efecto, este... Ojalá. ¿Ha sabido algo de Dave? Está con Wilmer, es un conocido de Yolanda. Fueron al hospital a ver si se aparece Cadena. Justo ahí donde está el cuerpo del hermano de Olivia. Malditos narcos. Moni. Fui a tu en enfrentamiento con mi papá. ¿Tú sabes cómo está él? Raúl. Papá está muerto. Malditos narcos. Fui a tu en cuenta. Gracias por ver el video.